Durante un piquete exprés que se realizó frente al monumento Alexis Arguello, miembros de la Policía Nacional agredieron a familiares de presos políticos y a jóvenes del movimiento Cambio Democrático. Bueno, me reventaron la boca, me dieron una patada aquí, ¿verdad? Es lo más que saqué, pero es lo único que sentí, porque si me dieron más no lo sentí en la euforia y el calor del ánimo en que estábamos. Pero que no crean que con eso que nos hacen nos da miedo, nos encolorizamos más y vamos a estar siempre en las calles. Este mes la policía no va a descansar porque vamos a estar todos los días, toda hora en las calles a nivel nacional. Increíble cómo nos reprimen brutalmente. La policía con antimotines nos agarraron aquí, anda un gran chichote, por todos lados nos golpearon, nos acorralaron, ahora ya se meten a las propiedades privadas. Asimismo, comunicadores vuelven a ser víctimas de agresión por agentes policiales mientras daban cobertura a dicho piquete. Dos policías, hubo dos policías que prácticamente ellos se ocuparon de estarme asediando. Fíjate que en ese momento yo estaba transmitiendo para la página del canal, a través de Facebook, y yo estaba con el teléfono. Entonces yo tengo el teléfono en la mano y uno de ellos pasó y me dio la mano para que botara el teléfono. El teléfono en ningún momento pues yo lo solté. Y empezaron a decirme un montón de cosas. Mira, hija de pez, deja de estar grabando, guarda esa M. Y después se fue uno de los policías. Luego regresó otro y también me golpeó. Hizo lo mismo. Yo nunca pues solté el teléfono. Ahorita me anda doliendo la mano. Pues no he ido al hospital. Espero que no sea ninguna fractura, pero sí fue un golpe y fue fuerte. Pues más viniendo de un hombre. Y vos sabes pues que nosotras las mujeres somos como que más débiles. Después de eso nos fuimos porque ellos hicieron un cordón de manera de que iban sacando pues prácticamente a todas las personas que estaban protestando. Nos fuimos casi hasta Monte de los Olivos, a la gasolinera que está ahí cerca. Y ya estando en ese punto, uno de los policías que siempre estaba asediándome, yo no sé ni dónde, apareció con un puño de tierra y me lo tiró en la cara. Me lo tiró en la cara. Y en ese momento pues yo solo le dije a mi camarógrafo, ¿viste lo que hizo? No nos dio tiempo ni siquiera porque iban en el cordón, no nos dio tiempo de grabarlo. Sí lo tenemos identificado, lo tenemos en imágenes. ¿Cuál es el policía que hizo pues esa acción en mi contra? Pues lastimosamente pues es el trabajo que nosotros realizamos. No le hacemos daño a nadie, nosotros no lo estamos inventando. Las imágenes hablan por sí solas, no estamos diciendo ninguna mentira. La manifestación era con el fin de demandar la libertad por los más de 130 presos políticos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 13, Darlen Tellez. Gracias.